¡Hola! Soy Jorge González Matute, Fagot Solista de Orquesta Clásica de Maume, y hoy vamos a conocer este instrumento. El fagot es un instrumento que pertenece a la familia de los instrumentos de viento-madera, de viento porque para que suene hay que soplarlo, y de madera por el material del cual está construido. El fagot es un tubo cónico de 2 metros y medio de largo, doblado sobre sí mismo para hacerlo manejable, y en la orquesta lo encontramos en la parte central, al lado derecho del espectador. Culata o bota, es la parte inferior donde está el doblez del tubo. Cuerpo pequeño o tenor, revestido de plástico en su interior para hacerlo impermeable. Cuerpo grande o bajo, parte en la cual se encuentran los agujeros para digitar las notas graves. La campana, que es el extremo del instrumento. Descanso para la mano, lugar donde apoyaremos la mano derecha. El tudel, parte metálica que va a unir el instrumento con la caña. Y la caña, carrizo que va a producir las vibraciones para que el fagot suene. La caña es muy importante, pues es la parte que al ser soplada produce las vibraciones que ingresan a través del tudel al cuerpo del fagot, para que este amplifique dichas vibraciones produciendo así su sonido característico. El fagot, dentro de la familia de los instrumentos de viento madera, pertenece a la subfamilia de las dobles cañas o dobles lengüetas. Dobles cañas, porque a diferencia del clarinete o saxofón que usan una sola paleta junto a la boquilla, el fagot utiliza una paleta sobre otra que vibrarán entre sí. El carrizo o caña que utilizamos se llama arundodonax, que es semejante al bambú, y crece mayormente en humedales de aguas permanentes o estacionales. La tesitura del fagot es de tres octavas y media, y se puede dividir en cuatro registros, que son registro grave, registro medio, registro agudo y registro sobreagudo. Remontémonos al renacimiento, donde encontramos al instrumento antecesor del actual fagot, el dulcián. Se construía de diferentes tamaños y se hacía en una sola pieza, era utilizado sobre todo para la música religiosa. Posteriormente aparecerá el fagot barroco, que surge como la evolución del dulcián, y a diferencia de él se construía de cuatro piezas y tenía tres llaves. Luego se le añadió una cuarta llave, sobre todo para la interpretación de la música de la época de Bach. Tenía una afinación de cuatro quince. Fagot clásico. Es un fagot de nueve llaves y una afinación de cuatro treinta. Fagot romántico. Tiene ya diecisiete llaves y una afinación de cuatro treinta y cinco a cuatro treinta y ocho. Y el fagot moderno. Aparece en el siglo veinte. En la actualidad podemos decir que el fagot moderno existe en dos versiones o sistemas. El sistema alemán o Heckel y el sistema francés o Buffet. El sistema alemán o Heckel es el más utilizado en el mundo y es el que yo uso. Este fagot cuenta con veintinueve llaves y una afinación de cuatro cuarenta y dos. Ya que conocemos un poco más acerca del fagot, les cuento que una de las cosas que más extrañamos nosotros los músicos en estos tiempos es poder hacer música juntos. Por eso, ahora quiero invitar a mi amiga y colega Camila. Traemos para ustedes el dúo sonata de Mozart en si bemol mayor, K 292. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!